O segundos, usted está comunicándose, pudiendo hablar con alguien. O sea, la ciencia y la tecnología nos han mejorado ciertos aspectos, ciertas cosas que han cambiado y que nos han ayudado para poder ser o tener mejoras en nuestra vida diaria. Pero hay cosas en el reino de los cielos y en la vida de Dios que no cambian. Son principios establecidos que no pueden ser cambiados, porque el que los estableció fue Dios. Y como la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, como Él no cambia, entonces sus principios no cambian. Ese es uno de los motivos en el trato de Dios con el ser humano. Dios sigue siendo la misma forma de Dios para tratar con el hombre. Dios llama a Abraham en el capítulo 12 del libro de los Génesis. Y para comenzar la relación entre Dios y Abraham, hay demandas. Punto número uno, para relacionarse con Dios en una vida de fe, se necesitan cumplir las demandas de Dios. Ese es el punto número uno, dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Dios había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Nótese la demanda de Dios, la demanda de Dios para poderse relacionar y seguirse relacionando en la vida de fe, con Abraham era que él dejara su tierra, que él dejara su familia. Porque como ya lo hemos dicho antes y ahora lo repetimos otra vez, su familia era un estorbo, su tierra era un estorbo para poder relacionarse Dios con él. Si Abraham hubiera permanecido en esa tierra, si él hubiera permanecido junto a su familia, Abraham nunca hubiera podido desarrollar su vida de fe que él tenía que desarrollar para con Dios. Dios, en primer lugar Dios le dice a Abraham, Abraham deja los estorbos para que te puedas relacionar conmigo. Ese es el llamado que Dios le hace hoy al hombre, ese es el llamado que Dios le hace a la mujer, ese es el llamado que Dios le hace hoy al cristiano, sigue siendo el mismo. Dios te dice y Dios me dice hoy, deja los estorbos para que puedas relacionarte conmigo. Para unos un estorbo puede ser una cosa, para otros un estorbo puede ser algo diferente, para unos un estorbo es la pornografía, para otros un estorbo puede ser el criticar y simiar a alguien, para otros el estorbo puede ser cualquier cosa, algo diferente, pero algo que te impide poderte relacionar con libertad, con Dios. Abraham obedientemente inicia su vida de fe dejando su tierra y dejando su parentela. Aquí un paréntesis hermanos, no hay forma que Dios nos pida que nosotros dejemos algo y nosotros no dejando, no abandonando aquello, podamos continuar en nuestra vida de relación con Él. En otras palabras, sin obediencia, nuestra relación con Él se corta, nuestra relación con Él se estanca, nuestra relación con Él se detiene. Si no mire la vida de Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos tuvieron una perfecta comunión hasta el día que decidieron desobedecer a Dios. Por eso Dios nos hace un llamado hoy a quitar los estorbos, a quitar las cosas que nos detienen, a quitar las cosas que nos estancan para poder crecer en nuestra vida de fe. Dios tiene demandas. La vida de fe siempre nos demandará un cambio. La vida de fe siempre nos demandará un cambio. Es imposible que nosotros pretendamos tener una fe genuina delante de Dios si en nuestra vida hay cosas que necesitan ser cambiadas y nosotros no estamos dispuestos a cederle el tiempo a Dios para que Él trabaje en nosotros. En nuestra vida de fe, estimados hermanos, necesitamos ser trabajados por Dios. La vida de Dios es el alfarero y nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Eso lo dice Jeremia, capítulo 18. Y hermanos amados, si ese alfarero no quita las impurezas, si ese alfarero no moltea los detalles, si ese alfarero no quita todo aquello que tiene que ser removido de nosotros, no hay forma de que crezcamos, no hay forma de que avancemos. En la vida de Abraham tuvo este proceso que pasar y él es el padre de la fe. En nosotros tiene que llevarse a cabo este proceso para que nosotros avancemos. mire, Génesis capítulo 17, versículo 5. Génesis 17, 5. Ya hablamos, el primer verso que tocamos fue el 12, capítulo 12, 1, de Génesis, cuando Dios lo llama. Pero ahora vamos hasta Génesis capítulo 17, versículo 5. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Dios le cambió el nombre Abraham. Abraham sin H, o sea, Abraham quiere decir padre enaltecido, o padre exaltado. Abraham significa padre de muchedumbre. Nótese que esas letritas en su nombre hicieron un cambio drástico en su significado. Padre exaltado quiere decir alguien que se exalta, alguien que es gobernado por su ego, alguien que quien lo gobierna es su yo, su ego, el ego humano, el yo. Ese era Abraham antes que Dios le cambiara el nombre. Pero cuando Dios le cambia el nombre en el proceso de entrarlo de Dios con él, entonces Dios le pone, ¿sabes qué? Ya no vas a ser un exaltado, ya no vas a ser un vanidoso, no serás más un vanaglorioso. Ahora serás padre de multitudes, serás padre de muchas gentes. Aleluya. Antes de que Dios haga esa obra en nosotros, necesitamos que Dios nos cambie el nombre. Necesitamos que Dios haga lo mismo que hizo en Abraham, lo hizo en Jacob. ¿Usted se recuerda? Jacob significa ladrón usurpador, pero Dios le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob. Ahora serás Israel, que significa príncipe de Dios. ¿Sabes qué? Dios necesita cambiar nuestro nombre. Dios necesita cambiar nuestra identidad. Si todavía traemos la identidad de la carne, si todavía somos gobernados por la carne, si todavía reina la carne en nosotros, necesitamos que él nos ponga un nombre nuevo. Cuando Abraham obedece en la siguiente fase de lo que Dios le demanda, Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Ya no vas a ser Abraham, serás Abraham. como cuando Jacob venció. ¿Usted se recuerda, Jacob, antes de que le cambiaran el nombre, tuvo que vencer? Dios nunca te va a poder cambiar el nombre, hermano armado, si tú no vences. Yo no sé qué es lo que tú tienes que vencer, yo no sé con lo que tú estás batallando, no sé con lo que tú estás luchando, no sé con lo que estás pregando, que tienes una batalla abierta, pero ¿sabes qué? Necesitas vencer para que Dios te cambie el nombre. Es la única forma de que Dios puede cambiar el nombre en la vida de alguien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si tú quieres dejar el nombre de pecador, ¡Aleluya! Si tú quieres dejar el nombre de mentiroso, el nombre de desleal, el nombre de alguien que está lejos de Dios, es necesario que venza para que puedas tener el nombre de un hijo verdadero y legítimo de Dios. ¡Aleluya! Un hijo de Dios. ¡Aleluya! Dios le cambia el nombre a este hombre de Dios, le cambia la identidad y le dice, ¿sabes qué? Vas a llegar a hacer esto. ¡Aleluya! Dios le da una promesa a Abraham. ¡Aleluya! Parte 3 La fe es la naturaleza de Dios. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios de fe. ¿Cuántos creemos eso? ¡Aleluya! En el pasaje que nosotros leímos en Romanos capítulo 4 versículo 17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fuese. ¿Qué es eso? ¿Es fe? Eso es fe. La naturaleza de Dios es fe. Por eso cuando nosotros vamos a ver el capítulo 11 versículo 6 y que muchos saben este texto dice pero sin fe es imposible agradar a Dios. por lo cual aquel que se acerque a Dios es necesario que crea que le hagan y que es el donador de lo que le buscan. ¿Qué significa esto? Si Dios es un Dios de fe Él quiere que yo me relacione en fe con Él. que todo lo que es contrario a fe que haya en mi vida se ha quitado se ha removido. La incredulidad la duda la incertidumbre todo eso tiene que ser quitado de mí porque si yo no creo en Él si yo no tengo la certeza y la confianza de que Él puede hacer lo que Él me ha prometido entonces estoy dudando y no estoy desagradando a Él como que lo estoy desobedeciendo. Para nosotros poder llegar a ver la gloria de Dios necesitamos tener fe necesitamos creer en Él creerle a Él. Él le dijo a Marta en el capítulo 11 del libro de San Juan en el versículo 40 le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios sabe que estimados hermanos solo los que creen verán la gloria de Dios no hay manera que nosotros miremos la gloria de Dios y nosotros no creemos que ese Dios todopoderoso que nos ha salvado que nos ha llamado que ha hecho una obra y que sigue haciendo una obra poderosa y extraordinaria en nosotros lo puede hacer mire yo no sé si usted tiene algo en lo que quiere que Dios obre yo sí y yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que quiere que Dios obre en eso tal vez podrá ser en su familia podrá ser en su propia persona podrá ser en su finanza podrá ser en su matrimonio yo no sé el que pero sabe que la mayoría de lo que nosotros estamos aquí necesitamos que Dios obre en algo de nosotros pero necesitamos tener fe para poder ver su gloria aleluya y para poder creer que él es el Dios todopoderoso y el que hace lo que el hombre no puede hacer Jesús le dijo ¿sabes qué? le dijo a Marta él duerme él va a resucitar y ahí le dijo yo sé señor que él resucitará en el día postrero porque la razón con la fe no tiene nada que ver se lo voy a decir una vez más la razón con la fe no tiene nada que ver ¿sí? porque mi razón podrá decir una cosa pero la fe dice todo lo contrario a lo que dice la razón la razón decía él va a resucitar en la resurrección de todos los santos allá pero la fe decía él resucitará ahora mismo si se dan cuenta de la gran diferencia que hay la razón dice no se puede la razón dice no es posible pero la fe dice no hay nada imposible para Dios la fe es algo que me transporta el vehículo de Dios que me transporta a poder creer lo que humanamente es imposible creer aleluya cuánto necesitamos esta fe que nos mueva que nos transporte a poder creer aleluya que Dios cumplirá su propósito en mí como dijo en la vida David había creído en Dios hermano decía yo estoy persuadido de esto que Dios cumplirá su propósito en mí aleluya a uno de los apóstoles decía no me recuerdo exactamente cuál era pero él decía Dios no me va a dejar hasta que él acabe lo que él tiene que hacer conmigo aleluya hasta que él termine la obra aleluya que él quiere hacer conmigo y eso es lo que te dice la fe la fe te dice no te vas a morir hasta que compras el propósito de Dios como dijo el hermano Wilfredo hermano Wilfredo dijo Dios no te prepara la bendición para ti Dios te prepara a ti para la bendición aleluya sabes que hermano es necesario que Dios trabaje dentro de nosotros aleluya es necesario que él obre que él cambie que él transforme que él voltee aleluya por medio de la fe aleluya todo lo que él necesita quitar todo lo que él necesita remover porque entonces cuando él haya hecho esa obra podemos ver su gloria yo no sé cuántos anhelan ver la gloria de Dios aquí yo no sé tú te anhelan ver la gloria de Dios usted dice yo me voy a morir sin ver nada que Dios lo bendiga si eres el pensamiento pero ojalá que Dios lo cambie en esta mañana parte 4 la vida de fe produce lo que nadie quiere paciencia se acuerda que cuando comencé el sermón le dije que la tecnología y la ciencia nos han enseñado que todo tiene que hacerse rápido tú agarras una sopa maruchón la metes y en dos minutos está listo te ahorraste media hora y te vas a meter un gran montón de basura en tu cuerpo pero vas a estar contento que tañino que tañino super tañino pero eso lo ignoramos vean entonces la ciencia nos ha enseñado que tiene que ser así la fe nos enseña a esperar y a tener paciencia en el capítulo 12 versículo 4 Dios le hace una promesa a Abraham capítulo 12 verso 4 vamos para que lo lea conmigo aleluya o más bien en el versículo en el versículo 3 mire lo que dice el versículo 3 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieran bendeciré y serán benditas le dice en ti toda la familia de la tierra pero el versículo 2 le dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre pero le está diciendo que lo va a hacer una nación grande y él no tiene hijos eso es lo que es de la fe la fe quebranta todos los principios que la razón pueda tener verso 4 y se fue a Abraham como Jehová le dijo y luego fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Ara vamos a Génesis capítulo 21 versículo 2 Génesis 21 dice y Sara y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz a Isaac verso 4 dice y circuncidó a Abraham a Isaac de 8 días como Dios le había mandado verso 5 y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo 25 años de espera de Génesis 12 a Génesis 21 25 años de espera para que la promesa comenzara a ser procreada para que la promesa se viera físicamente es un largo tiempo 25 años la fe nos enseña a esperar y al tiempo que esperamos crea paciencia en nosotros yo no sé cuánto tiempo usted lleva esperando lo que usted le ha ha pedido al Señor yo no sé si todavía usted está esperando o usted dice sabes que ya no espero nada ya se murió la promesa en mí ya la promesa yo la aborté aborté la promesa aborté aborté la promesa de Dios decidí no creerle a Dios con lo que Dios me había hablado pero Abraham pasaron 25 años para que esta promesa pudiera llevarse a cabo sabes por qué pasaron 25 años porque en esos 25 años Dios estaba preparando el corazón de Abraham Dios estaba puliendo el corazón de Abraham no hay forma aleluya de que Dios te haga una promesa y te haga cumplir la promesa en el mismo instante de que te la dio no 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 Dios no trabaja de esta forma Dios comienza a prepararnos Dios trabaja en pulirnos aleluya porque Él sabe aleluya que Él no le puede dar algo a alguien que no ha alcanzado la madurez a alguien que no ha alcanzado la estatura aleluya para poder tener aquello que Él le ha prometido Dios no le va a dar ministerio dones aleluya Dios no le va a dar poder unción a un niño Dios se lo va a dar a alguien aleluya que ha entendido y que ha reconocido pero no solamente eso que ha sido trabajado por dentro para que al final de todo aleluya el que se lleve la gloria sea Jesús Cristo Dios no le va a dar eso a un maduro hermano si Dios te ha dicho que te va a dar ministerio si Dios te ha dicho que te va a dar unción si Dios te ha dicho que te va a dar poder si Dios te ha dicho que va a ser algo poderoso extraordinario en ti ¿sabes qué? deja que Dios te trabaje deja que Dios siga obrando en ti aleluya no te hagas duro al trabajo del Señor ¿sabes por qué Israel tuvo 40 años en el desierto? que Israel no quiso el trato de Dios por eso el tiempo se fue extendiendo extendiendo y extendiendo porque ellos no quisieron el trato de Dios mire le voy a voy a hacer un poquito más drástico poquito hermano poquito un poquito más drástico ¿sabe usted por qué Israel murió en el desierto y los mayores de 20 años no pudieron entrar a la tierra prometida? le estoy hablando Biblia usted no piense de que yo le estoy hablando algo que me inventé no es bíblico ¿sabe por qué se murieron en el desierto? porque se endurecieron en el trato que Dios tenía con ellos mire 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 le voy a decir esto trató con ellos 40 años aleluya para que ellos cambiaran para que ellos fueran diferentes para que ellos fueran sensibles al trato de Dios pero como no quisieron entonces dijo Dios ¿sabes qué? vamos a mandar serpientes aquí ardientes para que a los más rebeldes les hagan una ayudita y y mire estimados hermanos y dijo Dios que pase mejor la nueva generación porque estos viejos no van a cambiar no le parece que eso es un poco familiar a veces a nosotros que a veces ya tenemos muchísimo tiempo en la iglesia y muchísimo tiempo en las cosas de Dios pero ¿sabes qué? el tiempo ha pasado el tiempo se ha ido como agua entre las manos pero nosotros no hemos cambiado nosotros seguimos siendo los mismos ¿sabes qué? para que el trato de Dios o para que la obra de Dios se realice y nosotros necesitamos ser sensibles como Abraham Abraham fue sensible cuando Dios le dijo a Abraham entrégame a Isaac lo que tú más amas lo que tú más quieres Abraham llévanelo y sacrificamelo en el monte Moria Abraham sin contar con Sara ay padre las hermanas aquí no van a decir amén tal vez algunas hermanas se enojen para terminar el mensaje Abraham sin contar con Sara se fue y llevó al muchacho al monte ¿sabes por qué? porque hay tratos específicos de Dios que son entre tú y líos ni tu coño aleluya hermanas amadas aleluya hermanos amados ustedes me van a contradecir en esto pero no me importa ¿sabes qué? hay tratos específicos de Dios que usted no se los tiene que decir a nadie son entre usted ¿sabes por qué? y él Abraham agarra al muchacho y lo lleva obedientemente y él prepara la leña y le dice muchacho padre mío ya tenemos aquí y aquí tenemos el fuego aquí tenemos la leña padre pero nos hace falta algo se nos ha olvidado el cordero aleluya y este hombre en fe hace una gran declaración que no estaba no estaba hablando solamente de ese momento sino que estaba hablando de la eternidad aleluya y él le dice Jehová se proveerá de cordero para el holocausto esto significa Jehová proveerá un sacrificio para que paga el precio de la humanidad aleluya Jehová se proveerá de cordero no le digo Jehová proveerá cordero no no le digo Jehová dará un cordero no le digo Jehová se proveerá en otras palabras Jehová se hará se proveerá se hará un cordero se hará él mismo se hará el sacrificio el sacrificio será él mismo en la vida de fe necesitamos ser sensibles a los tratos de Dios porque a medida que crecemos en la vida de fe iremos viendo la gloria de Dios y necesitamos llegar al punto de que Dios nos pida lo que él nos pida como Abraham nosotros podamos entregárselo aleluya sin murmuración sin cuestiones sin preguntas aleluya Abraham no le preguntó y por qué señor señor pero si tú me lo distes y ahora por qué no 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 sin cuestiones él obedeció sin cuestionar a Dios sabe Dios quiere una iglesia que obedezca sin cuestionarle sin murmurarle aleluya sin usar la lógica y la razón una iglesia que le obedezca porque él lo ha pedido aleluya gloria sea su nombre mire hermano lo que dice Hebreos Hebreos capítulo 11 cuando yo leo esto wow esto esto me mueve me mueve por dentro porque es que este Dios que nosotros conocemos en la letra de la Biblia necesitamos conocerlo en la experiencia aleluya Dios está en el oso de un pueblo que no solo conozca la letra sino un pueblo que conozca la experiencia de relacionarse con el Dios de la letra 11 11 mire lo que dice la palabra del Señor por la fe la misma sala siendo estéril recibió fuerzas oiga esto recibió fuerzas para conseguir y dio a luz aún fuera del tiempo y de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido aleluya aquí se rompió las reglas naturales aleluya la fe me hace creer hasta romper las reglas las leyes de la naturaleza humana fuera de tiempo fue la edad era estéril no tenía fuerzas mire hermano o sea probabilidades probabilidades de que Abraham y Cero concibieron Cero 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 pero ¿sabes qué? ellos rompieron las leyes de la medicina aleluya ellos rompieron las leyes de la edad aleluya ellos rompieron las leyes de la fuerza ella recibió fuerza por la fe ¿sabes qué? aleluya nosotros necesitamos esta fe que comience a romper los moldes aleluya necesitan esta fe que rompan los dictámenes del médico aleluya esta fe que rompa lo que el médico ha dicho una fe que rompa aleluya lo que dice el hombre una fe que rompa lo que dice la razón una fe que rompa aleluya lo que la mente del hombre logra entender una fe que viola los principios de la naturaleza humana esa es la fe aleluya mire el versículo 2 por lo cual también de uno o sea de Isaac y de ese ya casi como muerto porque Abraham lo entregó en el sacrificio salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena enumerable que está en la orilla del mar o gloria sea adiós si tú eres fiel y te mantienes creyendo en las promesas de Dios para ti sabes que tú vas a lograr ver la obra de Dios en tu vida tú vas a lograr ver la obra de Dios en tu familia tú vas a lograr ver el sueño de Dios aleluya porque hay algo que no puede cambiar y eso es que el que nos prometió es fiel el cielo y la tierra pasarán Dios pero mi palabra no pasará ni una ni una j de ella sin que se cumpla ese es el Dios ese es el Dios de fe y el tiene un trato de fe contigo y el tiene un trato de fe conmigo por eso amigo que estás aquí si hubieran amigos entre nosotros hoy puedes comenzar a relacionarte con ese Dios de fe lo primero que el quiere es que le obedezcas y le entregues tu vida que le des tu vida así como el dio su vida en la cruz por ti en obediencia y en amor aleluya como para